La generación se gismundo, por ese mismo discurso donde Alan, le digo ahora en tercera persona, Alan hace alusión a la divina comedia de Dante Alighieri, dentro del discurso recita una parte. ¿Qué es la vida de un frenesí? ¿Qué es la vida de una ilusión? Una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, y todo en la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Y yo sueño que estoy aquí, delante de ustedes, y yo sueño que quizás he muerto, dice él, eso no lo dice Dante. Él lo dice, dice, y yo sueño que quizás he muerto y estoy frente a ustedes. El autor de la vida es sueño, estimada Carla García, es el español Pedro Calderón de la Barca. Fue un dramaturgo nacido el 17 de enero en una familia hidalga, educado en el Colegio Imperial de los Jesuitas de Madrid. Como era habitual en esa época, fue soldado en su juventud y sacerdote en la vejez. Pero en el año 1642 él pide su retiro y se va a servir al duque Alba. Nuestro autor muere en Madrid. ¿Cuándo? El 25 de mayo de 1681. Entre sus principales obras encontramos el alcalde de Salamea, el médico de su honra, la dama duende, la hija del aire, y evidentemente su más famosa creación, la vida es sueño, que es una mezcla de tragedia con comedia, que consta de tres actos. El tema central de la vida es sueño, y que le venía muy bien al discurso de Alan García, que decía que venía de una persecución política, el tema es la libertad del ser humano para configurar su vida sin dejarse llevar por el destino. Bien, muchas gracias por su atención. Mi nombre es Ernesto Facho, soy escritor y docente. Esta ha sido la aclaración respecto a la autoría de la vida es sueño, y quisiera recordar cómo termina, literalmente, el segundo acto de esta maravillosa obra. Resulta que a Segismundo, a Segismundo lo sacan de su prisión para llevarlo drogado al salón del palacio, en calidad de príncipe, pero como él se comporta muy agresivo, incluso quiso abusar de Rosaura, su padre, el rey Basilio, decide devolverlo a su celda, y allí le dicen que aquella salida había sido tan solo un sueño. Ya encerrado, Segismundo se pone a reflexionar y a pensar de la siguiente manera. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando de este aplauso que recibe prestado. En el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte. Que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza que más cuidado le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agrave y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. Que es la vida, una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!